Es el final de toda esta historia. Me llamó por teléfono. ¿Sabés qué le dije? Que él me estaba usando porque me quería sacar del medio por el tema del hermano. ¿Eso hiciste? Sí. Y la verdad que... ...estuviste mal. ¿Y si es así? No, no. Acá hay que dividir las aguas. Vos... Hay que aceptar la realidad. El 22 te quemó la cabeza. ¡No, por favor! Te lo pido. No me nombres a Falcón en esta casa. Te lo pido, por favor. Es que tenés que aceptarlo. Tenés que superar esa historia. Tenés que superar la historia con el 22. Por favor. Ya sabemos cómo es él. Es zigzagueante. Encima nunca tiene una pelota para tirar en un centro. Entonces, está bien, ¿viste? Fede es así. Es inseguro y te dejó, ¿viste? Con esa sensación de los hombres. Y todos los hombres no son iguales. Tiente. Tiente, hice todo mal. Hice todo mal. Todo mal. Eh... La vida es un borrador. Y... Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué pasa? ¿Te puedo pedir algo, Lauri? Sí. ¿Podés volver a la sillita? ¿Por qué? Porque hace seis meses que no toca a nadie. ¿Sabés cómo estoy? Puede ser. Soy una brasa hirviente. Puede ser. No sabés lo que me está pasando por la cabeza en este momento. Tómate el café. Tómate el café. Perdóname. 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 Hola. ¿Qué haces? Arreglé los frenos, ¿viste? ¿Arreglaste los frenos? Está bien, te sale muy bien a vos eso de los frenos, ¿viste? Siempre estás frenando todo, está muy bien, está muy bien. Mirá, Ledesma, yo te quería explicar que en realidad lo de anoche... No, lo de anoche ya me quedó clarísimo, no me tenés que explicar nada, fuiste clara. No, bueno, sí, me gustaría poder explicarte más. Es que no me tenés que explicar nada, yo entendí todo. Lo que yo te quiero decir es que me parece que está todo mezclado, porque está lo de tu hermano en el medio, para mí es muy importante. Está mezclado, bonito, bueno, para vos es importante. ¿Sabés que lo que me queda claro de anoche? ¿Qué? Que estás loca. Estás completamente loca, estás en pedo, estás loca. ¿Vos me estás diciendo loca, no? Sí, te estoy diciendo loca, ¿sabés por qué? Porque no puedo entender que si no me conocés, no sabés quién soy, no entendés nada de mí, no sabés cómo soy, y me decís que te quiero usar. Entonces, ¿sabés qué? Estás loca. Yo... Yo, yo estoy loca, yo estoy loca. No entiendo, ¿de qué errores me está hablando? Te estoy hablando de la investigación de Núñez, más concretamente del caso de Franco Ledesma. ¿Vos te das cuenta que casi arruinan una investigación de dos años? Bueno, no es tan así, nosotros estamos trabajando... Pero, Rubén, ¿cómo que no es tan así? Mirá, a Ledesma lo mandaron al frente. Estuvo dos años tratando de meterse dentro de esa banda. ¿Sabés la plata que a nosotros nos costó eso? Y ustedes en dos días casi tiran toda la mierda. Mirá, fue una negligencia imperdonable, así que hacé algo, hablar con tu gente no me importa. Pero esto no puede volver a suceder. ¿Estamos? Sí, estamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos, gente? Le traje factura para desayunar. ¿Factura? Ajá, sí. ¿La pagó usted? ¿Y por qué? ¿No puedo? No, sí puede, puede, puede. Debe también, ¿eh? Un poco raro. Fausto. Sí, sí, es un poco raro, la verdad que... Sí, pero tras lo que cuando estoy contento, me pongo generoso. Che, ¿Gabriela no llegó? No, no, todavía no llegó. ¿Por qué tanta alegría, Fausto? Ah, bueno, le voy a contar, le deja la factura acá. No, ¿por qué mejor no las tiran para este lado, así? Sí, cómo no, disculpe, diente. Gracias, diente. No, gracias a Dios y a mi perseverancia, me han contratado para tres capítulos de un policial. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, qué nido, eh! Así que, ¿un extra entre capítulos? No, 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 no es un extra, es un personaje con letra. Y yo, gracias a mi sensibilidad, que la tengo a flor de piel, no voy a perder esta oportunidad. Felicitaciones, jefe. Espero que nos salude cuando sea famoso, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Por favor, yo no voy a olvidar nunca de mis orígenes, quién soy, de dónde vengo, de dónde provengo. ¿Cuáles son mis... Hay una cosa que filosóficamente siempre lo he sabido y quiero trasladárselo a ustedes. Escuchen que les puede servir para el día de mañana. Cuando a uno le toca, le toca. Buenos días. Buen día. Gracias. Buen día, buen día. Copioli llegó. Copioli está en el vestuario, sacando unas cosas. Bueno, me la va a llamar. Dice que la espera en mi oficina. Bueno, a ver si la veamos. ¿Qué hacen comiendo en frente a las computadoras? Esto es un chiquero, che. ¿Pueden comer en privado? Bueno, Gabriela llegó, Fausto. No, no, no llegó. Pero, carajo, ¿qué pasa acá? ¿Usted hace su comisario que hace cargo del horario del personal? Sí, sí, sí. ¿No tenés por qué traer flores todos los días, Marito? Sí, tengo por qué, Patricia. Te voy a explicar por qué. Las flores son una fábrica que transforma la energía negativa en energía positiva. Y vos, mi amor, voy a correr la selva. Y vos, mi amor, estás con la energía que... Bueno, 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 buena, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves cómo estás con la energía negativa? ¿Ves? Eso es mala onda, nena. Sí, tengo mala onda. Sí, tengo mucha mala onda. Permiso. Marito, ¿me da dos minutos con la doctora? No tenemos que irte, Marito. No, no puedo... ¿Te puedes quedar, Marito? Momento, stop. No me vuelvas loco. Gracias. Me llevo las flores. Gracias, Marito. Escuchame. Te quiero pedir perdón. No, basta, te quiero discutir más de este tema. Discutí con vos ayer, después con Franco. No tengo más ganas. Intenté, intenté, pero viste que con tu hermano es muy difícil. Intenté hacerle entender la posibilidad de que yo no pueda tener hijos y me dijo que le era una negativa de mierda. Patricio, no intentés más, no intentés más. Decíselo directamente. Pero no sabés, como es Franco, que él cree que las cosas son de una sola manera, que todo tiene que ser como él lo planificó. Él quiere tener un hijo y punto. Bueno, ¿querés que hable con él? No, no, no. Hablo con él directamente. No, 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 que me metes en el que... No, ¿sabés qué? Voy a hablar con él, se lo voy a aclarar y vos después... No, Tomás. Tomás, por favor, no. Bueno, Laura, las cosas se complicaron. Tu tema llegó a los altos mandos de la policía. O sea que hay que sacrificar algún perejil, el que sea. No hay nada peor para una persona que no sabe reconocer los errores. Y vos te equivocaste y mucho. Está bien, Castro, está bien. Entonces no va a tener ningún problema en aceptarme la renuncia. No, 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 no. No quiero que te vaya, no quiero que renuncie. ¿Quiere qué? ¿Qué quiere? ¿Supenderme? ¿Usted quiere manchar mi legajo con una suspensión? No, Castro, déjeme renunciar, por favor. Laura, vos sos valiosa. Yo te quiero para la brigada. Hagámoslo de siempre. Tómate unas vacaciones, pensalo todo de nuevo, volvés y hablamos. Ok. Bueno. Si usted quiere que yo vuelva a la brigada, siga con la investigación. Porque le aseguro que estoy diciendo la verdad, Castro. Olvídate de la investigación, olvidate de lo que dijiste y olvidate del caso. No me voy a olvidar, Castro. Permiso. ¡Laura! ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿No estás en la brigada? Vine a hablar con vos. ¿Qué pasa, viejo? Mirá, te lo digo de frente. Sí, claro. Estoy hinchado de las bolas, hermano. Estoy hinchado de las bolas. Estoy en la brigada, la veo a Patricia mal. Me siento que estoy en el medio de una historia que no tengo ganas de estar en el medio. Y te quiero recordar una sola cosa. Patricia es una mina... Tuya. No, sos un boludo. Todo el tiempo lo mismo. Dejame terminar de hablar. No, salí del medio. Dejá de estar en el medio, viejo. Yo no estoy en el medio, loco. ¿No? No, vos me pones en el medio. Me pones en el medio y me rompe las pelotas. Vos me pones en el medio. Hacés todo un jueguito histérico que me deja a mí parado en el medio. Y me haces sentir mal. Correte del medio. No la mires, no la toques, no le hables. No seas tan comprensivo. Bueno, entonces, si vos comprensivo, escuchá la voz, mirá la voz, fijate lo que le pasa. No la mandes al laburo con esa sensación de mierda que tiene todo el tiempo. ¿Entendés? Tenés todo para ser feliz, loco. Todo. Y no, estás todo el tiempo tirándote cosas encima para ver lo mal que podés estar. Todo el tiempo metido en la mierda, la contrainteligencia esa de mierda, te la hacéis vos. Entonces, ¿qué más necesitas? Que no entre nunca más a mi casa, si no, no te invito. Tómatelo. Vente a cargar. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? No, tuve un problema. Pará, 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 ahora me contás. Hola. ¿Quién? Lucas. No, pará, pará, pará. No es para vos, es para Tomás. Hola, sí, perdona. No, no está Tomás. Bueno, ok.